No los escuché, pero sí tengo la información de lo básico y opino que tiene que resolver la Corte sobre este caso. Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado con su hermano, no entiendo, entonces él quiere que se haga justicia. La otra parte está defendiendo su versión de los hechos. De todas formas, va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver y los audios hablan del Poder Judicial, pero todavía no se ha resuelto el caso. Pero el hecho de que él haya tenido acceso a este expediente cuando la otra parte no lo ha podido ver. Eso no lo conozco, pero está en manos del Poder Judicial resolver. Gracias. 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 Gracias.